¿Qué es la visibilidad de las víctimas? Producir historias que la gente lea, escucha y vea, porque producir un informe de 5.000 páginas como lo hicimos nosotros puede ser un producto para la autosatisfacción de la comisión, pero probablemente tenga muy poca llegada y por eso es muy importante usar los vehículos comunicacionales como el cine, como los documentales, pero también la cultura más en general, como la música y las expresiones culturales propias de nuestros países. Que permiten transmitir en pocas palabras y con sonidos y acordes que la gente sí presta atención, contenidos que de otra manera se pierden en los anaqueles de las librerías y las bibliotecas y que nadie lee. No parto por afirmar que pues sin una verdad revelada las bases de cualquier proceso de reconciliación, convivencia, garantía de no repetición son frágiles. Si no sabemos qué pasó, es imposible saber qué hacer para que no se repita y por eso la parte del esclarecimiento es fundamental. El esclarecimiento sin embargo es problemático porque nos polariza más. Cuando conocemos lo que pasó, pasamos de sensaciones de rabia, de angustia, de tristeza por lo que pasó, pero son etapas que al menos en el Perú fueron necesarias. Fue necesario que nos miráramos en el espejo, viéramos esta imagen desagradable que vimos en el caso peruano, para entender la importancia y para valorar la necesidad del cambio. El aspecto más importante de una Comisión de la Verdad es convencer a la mayor parte de los ciudadanos de un país que el estatus quo no sirve, que hay que cambiar, que hay que refundar ciertas cosas, las relaciones políticas, las relaciones sociales, para garantizar una reconciliación de verdad, para que esto no sea un acuerdo entre dos, sino que sea un gran acuerdo nacional sobre las cosas que no deben volver a ocurrir. ¡Gracias!